Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Scudriere Ferrari planea dos decoraciones especiales para los grandes premios de Monaco, Italia este último su gran premio local y bueno, como sabemos la nueva tonalidad de su nuevo coche, el Monoplaza F1 75 gustó tanto que en el equipo con cuartel general domicilado Maranello ya están pensando en un diseño distinto para estos dos eventos míticos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, en pocas ocasiones se ha visto Scudriere Ferrari atreverse a correr con una decoración especial la última vez fue precisamente en el gran premio de la Toscana disputado en el año 2020 como conmemoración de su participación número, con motivo de la participación número 1000 de Scudriere Ferrari dos años después la dupla del conjunto italiano podría presentar un nuevo diseño en las dos en dos competencias bastante especiales para el calendario de cualquier tifosi como yo por ejemplo bueno, obviamente Scudriere Ferrari no cambiará su color tradicional pero sí le dará un toque peculiar aún no se reveló ningún boceto y es que por ahora tan solo es una propuesta que será estudiada por el departamento estilístico así lo confirmó el periodista italiano Giuliano Duquesa bastante cercano al entorno de la clásica marca automotriz roja bueno, en concreto se espera que Scudriere Ferrari cambie de look entre comillas en dos fines de semana bastante característicos el primero en Mónaco, precisamente el gran premio local de su piloto oficial Charles Leclerc y luego en el Templo de la Velocidad, precisamente Monza sendan localizaciones son sagradas para la formación con cuartel general domicilado Maranello cuya vinculación es Ferra debido a su pasado triunfal como es sabido por cada uno la historia tiene bastante peso en la escudería capitaneada hoy en día por Mattia Binotto la nueva tonalidad de su nuevo coche el F175 convenció las pruebas de pretemporada por lo que es más que probable que jueguen con ella de cara a estos dos eventos especiales para Leclerc será mucho más importante correr con unos colores especiales por la calle de Monte Carlo lugar donde nació, creció y hoy en día continúa habitando eso sí, el Monegasco arrastra una maldición en las competencias disputadas en su país que daría para montar como un guión de película a pesar de aquello, tanto Charles como su compañero de equipo el español Callosan Junior deslumbran en dos distintos grandes premios con todo esto no es de extrañar que los italianos vayan a presumir del 75 aniversario de su filial de automóviles de ciudad o sea Ferrari en este año 1022 con dos diseños únicos como ya se ha mencionado anteriormente las máquinas rojas también destacaron en el circuito de Mugello hace dos temporadas bueno, con esto Benedetto Viña y John Elkan darán próximamente la aprobación de los nuevos diseños uniéndose de este modo a la moda de las decoraciones especiales que han liderado en los últimos tiempos otros conjuntos como por ejemplo el británico McLaren con Gulf Red Bull con sus inmemorables libreas dedicadas a la promoción de películas recordemos que han promocionado recordemos que en sus dos primeros años en el Gran Premio Mónaco promocionaron primero en 2005 su debut en el año su debut promocionaron la película de Star Wars y un año después también en el Gran Premio Mónaco promocionaron la película de Superman bueno y también a sus asociaciones con diferentes marcas como por ejemplo la japonesa Honda y Alpine con la llegada del rosa de la empresa hídrica BWT con el que van a disputar las dos competencias con el que van a disputar las dos primeras competencias de este año y antes de terminar con este video quiero responder esta encuesta que hace esta misma página web Carandriver España que dice así te gustó la decoración del SF1000 Mugello a mí se me gustó y además de hecho quiero decirles que por mi cumpleaños voy a hacer un video review especial de una réplica de este monoplaza Fórmula 1 de escudería Ferrari con esa decoración y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chau chau